Nos preguntan qué factores de riesgo existen para desarrollar este tipo de cáncer hepático o si el hígado graso no alcohólico es uno de ellos. Asimismo, María Dolores y Aida nos preguntan si es factor de riesgo haber pasado la hepatitis B y la C y haberte curado y si están activas. Pues yo creo que son preguntas muy interesantes y muy importantes porque, como ya comentaremos más adelante, la prevención de este tipo de cáncer es básico para poder ofrecer tratamientos potencialmente curativos. Y en relación a los factores de riesgo, la verdad es que la prevalencia es distinta en función del medio donde estamos, pero aquí en España hay tres factores de riesgo bastante importantes que son, uno, la hepatitis B, la hepatitis C también, el alcohol, como nos preguntaba también otro de los oyentes. De hecho, el alcohol probablemente sea la causa más frecuente aquí en nuestro medio. Y luego, en relación a la pregunta sobre el hígado graso no alcohólico, tengo que decir que esta es una entidad que cada vez va tomando más relevancia en el mundo. De hecho, sabemos que hay un 25% de ciudadanos que tienen hígado graso no alcohólico y es muy importante la prevención del mismo porque, asimismo, es factor también de riesgo tanto para la cirrosis hepática, que es la inflamación del hígado, ya en el extremo máximo, y del cáncer hepático. Gracias. 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 Gracias.